Pero mi gente hablando de desinformación, hablando de cochinada, hablando de genocidio, yo quiero que ustedes escuchen a continuación esto otro que durante las últimas horas se ha estado divulgando desde plataformas digitales del sur de la Florida, que como todos sabemos, responden directamente a la industria del odio contra Cuba, a la mafia terrorista anticubana y especialmente a los politicuchos que la integran. Escuchen esta barbaridad mi gente y después, después claro está, comentamos y la desmontamos. ¡Polo! Albert Estudio. Ahora sigamos apoyando a las víctimas, víctimas que son cómplices, porque si usted permite, y hoy estuve viendo las declaraciones de varios oficiales de ejércitos internacionales, los pactos de guerra dicen que si usted, escúcheme bien, usted utiliza poblaciones civiles para esconder armas o para desde allí hacer ataques, está completamente justificado que se bombarde a esas poblaciones civiles, está completamente justificado que se bombarde a esas poblaciones civiles. Eso dice el manual de la guerra, los pactos de la guerra, lo que está permitido por este mundo y por estas organizaciones que sucedan durante la guerra. Entonces son culpables, son cómplices, lo que te hace culpable. Ahí lo tienen mi gente, por supuesto, eso también es mentira. Mira, sí, otra prueba del descaro con que desinforman, otra prueba de cómo mienten descarnada y descaradamente. Pero hagamos algo mi gente, ¿qué él acaba de decir? Sí, por supuesto, para justificar la masacre contra el pueblo palestino y especialmente contra sus niños. ¿Qué acaba él de decir? Que se justifique completamente por las causas que él dice exponer los ataques que ahora mismo se llevan a cabo. Sí, él acaba de decir y acaba de emplear el término completamente justificado para los bombardeos contra poblaciones civiles. Está completamente justificado que se bombarde a esas poblaciones civiles. Y según le refiere a los subnormales que le hacen caso a este triste tipejo, eso está contenido nada más y nada menos que en los manuales de la guerra. Eso dice el manual de la guerra, los pactos de la guerra. Qué tipo tan pero tan ignorante mi gente y por supuesto, qué tipo tan detestable y tan aberrado. Pero que no lo diga el guerrero, quiero ponerles a continuación estos breves fragmentos que precisamente sobre ese tema se han estado transmitiendo en televisoras europeas y que claro está, desmienten completamente a la garrapata de potrero y a toda la industria del odio contra Cuba. Porque al final la garrapata es precisamente eso. Otra garrapatica que chupa sangre en la colonia de garrapatas basificada en el sur de la Florida. La OMS está afirmando que los hospitales del sur de la franja de Gaza, primero tampoco tienen capacidad para albergar a más heridos y segundo no tienen la capacidad técnica sobre todo para tratar a los pacientes críticos. Una vez más, en nombre de la autodefensa, Israel intenta justificar lo que equivaldría a una limpieza étnica. Cualquier operación militar continuada por parte de Israel ha ido mucho más allá de los límites del derecho internacional. Ahí lo tienen mi gente, si tal y usted acaba de ver, importantes expertos del derecho internacional entrevistados por televisoras europeas definen entre otras cosas que el desplazamiento forzoso de un millón de personas fuera de sus hogares es un crimen de guerra, que atacar un hospital es un crimen de guerra. Dígame usted, 26. Y 26, tal y él menciona, son un ataque sostenido contra hospitales y es un crimen contra la humanidad. Bueno, usted escuchó a la relatora de la ONU para los derechos humanos en la región, cómo define que una vez más, en nombre de la autodefensa de Israel, tratan de justificar una limpieza étnica. Sí, no es el guerrero esta vez el que habla de exterminio, mi gente, no es el guerrero el que acaba de decir que una ocupación militar continuada por parte de Israel ha ido mucho más allá de los límites del derecho internacional. Pero, escuchemos, mi gente, escuchemos esto otro porque esto se pone aún más duro. Y claro está, aísla completamente a los medios mitómanos y aberrados del sur de la Florida. ¡Ponlo, Albert Estudio! No, pero también ha habido otros expertos y relatores de Naciones Unidas y otros espacios que sí están hablando de un posible genocidio que se está cometiendo actualmente. ¿Y cuál es esa diferencia entre limpieza étnica y genocidio? Genocidio está considerado como un crimen, un crimen que forma parte también de los crímenes de guerra y forma parte también de la competencia de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, con esta serie de mensajes que se han dado, donde se mezcla la población civil con jamás y donde dice que se quiere erradicar a toda Gaza, sí hay una intención genocida que nos preocupa que pueda convertirse en un genocidio concretamente. Efectivamente, mi gente, muchos expertos y relatores de la ONU están hablando de un genocidio, sí, mire usted cómo aclaran incluso la diferencia entre limpieza étnica y genocidio, ambos por supuesto extremadamente graves y que son explicados por los expertos. Entonces, mi gente, ¿se miente abierta y deliberadamente o no desde los medios del sur de la Florida al servicio de la industria del odio contra Cuba? ¿Se utiliza descaradamente a toda una comunidad o no en función de esa mentira? ¿Debían o no ser cerrados de inmediato? Si en aquel país existiese un poco de vergüenza y de respeto hacia esa comunidad, repito, debían ser cerrados o no de inmediato todos esos medios mentirosos y además genocidiosos.